¡Muy buenas a todos, familias! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Genshin Impact Talk. Tenemos noticias sabrosas, noticias golosas, cositas, la charla de desarrolladores. ¿Os acordáis eso que antes no servía para nada y nos troleaban haciendo preguntas a ellos mismos que a nadie le importaba? ¿Os acordáis, no? Se preguntaban estupideces, que eran cosas que a nadie del planeta le importaban y las respuestas igual no servían para nada, ¿no? Bueno, parece que algo cambió en algún momento y están empezando a ponerse las pilas, ¿eh? La última charla de desarrolladores estuvo muy bien y esta, he visto un par de cositas y por eso estoy haciendo este vídeo, parece que también está bien, ¿vale? Vamos a comenzar. Nueva charla de desarrolladores. Junto con la nueva región del contenido, disfrutar aumenta gradualmente para que les sea más sencillo planear su tiempo de contenido a jugar sin que afecte al modo de juego de obtención de las recompensas. Los desarrolladores irán ajustando y perfeccionando los distintos modos de juego a largo plazo. En la actualización de la próxima versión, los viajeros podrán experimentar un nuevo contenido en las recompensas de encargos del día. A partir de la versión 4.1, los viajeros al completar misiones, participar en eventos y realizar exploraciones y recolecciones obtendrán puntos de pericia que pueden canjearse por recompensas equivalentes a los encargos del día. Se acabaron las diarias, gente. Se acabaron las diarias, hermano, por jugar al juego, tío. Se acabaron las diarias. O sea, literal, tú juegas al juego, exploras, haces tu eventillo, recoges cacas del suelo, de ilichul, pillas cositas, ¿no? Cositas, cositas, farmeas lo que tengas que hacer al día, ¿eh? Vas a pillar tus especialidades locales de Fontaine, de Mondstadt, de lo que sea. ¡Pum! Y te dan estos puntos y con eso canjeas y haces las diarias. A tomar por culo. ¿Que no te apetece hacer las diarias? A tomar por culo. ¿Y los logros? ¿Qué logros? Los de las diarias. Bueno, si quieres hacer diarias, las puedes hacer igualmente. O sea, las diarias en sí no desaparecen. Puedes no hacerlas, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo esto está muy bien. Tenéis que entender que si bien es cierto que alguna misión diaria a veces revela algo de contenido de lore o alguna misión diaria a veces te puede llegar a dar un logro, eso es finito y muy pequeño en comparación de la cantidad de veces que haces diarias. Entender que cualquier persona que lleva jugando toda una región, no desde el principio, sino toda una región, ¿vale? Acabas de llegar a Sumeru y sale Sumeru. Estás un año jugando esas diarias. ¿Cuántas veces saltasteis setas en Sumeru? ¿O perseguisteis la medusa esa voladora haciéndole Spiderman? ¿Me entendéis? No aporta nada eso. Es un trabajo tedioso, aburrido, cansado. Bueno, cansado no, porque es un momento, ¿no? Pero quiero decir, es lo mismo. Es lo mismo cada día. Es una pérdida de tiempo, ¿vale? En cambio, ir haciendo eventos, que los haces siempre porque son eventos diferentes, te dan puntos de pericia. Y con esos puntos vas completando las diarias. Esos puntos supongo que se acumularán. Entonces, imagínate, tú estás haciendo tu contenido cuando hay contenido. Hay un evento y lo haces, ¿no? Exploras y farmeas para un personaje que está por salir. Exploras una nueva zona, ¿vale? Porque tienes que explorarla para conseguir cofres y los hidroculos y todo eso, ¿vale? Y te dan puntos de pericia. Y luego, un día te conectas que no tienes contenido para hacer. Un día te conectas que solo quieres entrar, hacer resina concentrada y irte. Imagínate, si haces las diarias, según cómo puedes tardar 10, 15, 20 minutos de hacer cosas repetitivas, depende si estás en el móvil, si cargas más rápido o más lento. Pues tú pillas y ganjeas los puntos de pericia, te dan las diarias, concentras la resina y en 3 minutos estás fuera del Genshin y has hecho tus diarias y tu resina. Aquí pone que hay puntos de pericia. Me gustaría pensar, me gustaría pensar que se acumulan. Quiero decir, porque si cuando tú entras a jugar no hay evento y no tienes nada que explorar y tienes el 100% de exploración hecho y todo eso, sería un poco mierda, ¿no? Cada vez más casual. A ver, de todas formas, esto está bien por otro lado, ¿vale? Os voy a poner otro caso. Aunque esto no se acumule, aunque sea solo diario, entender, cuando acaba de salir una actualización. No os ha pasado más de una vez que acaba de salir una actualización y no quieres ponerte a hacer las diarias. Quieres irte a jugar al nuevo mapa. Quieres probar el personaje nuevo. Quieres ir a la nueva zona. Quieres hacer la misión. No quieres poner... No, es que acaba de salir una actualización y te tienes que poner ahí a hacer tus diarias y tal, porque se te acaban las horas y tienes que hacerlas en vez de... No. Pues de esta forma juegas y ya está, ¿sabes? Pues yo creo que es una muy buena mejora. O sea, una de las mejores que han puesto en mucho tiempo, la verdad. No os voy a mentir. Vamos a ver un poquito cómo va esto. Otimización de experiencia inicial. ¿Es posible que algunos viajeros no se hayan percatado de la misión de ascenso de Rango de Ventura? Esperemos que sí, pero bueno, puede ser que no, ¿eh? Esto lo he leído. Vi un baiteo de Lokram que puso y parece ser que, ¿sabéis? Esa misión que hacíamos, los que llevábamos mucho tiempo ya no nos acordamos, pero la misión de ascenso, cuando tienes que subir el nivel de mundo, bueno, pues se ve que la han hecho más fácil y la han simplificado. Ahora es más rápida. Se ve que había gente que a veces no estaba todavía preparada y tardaban mucho y no la acababan y tenían que volver a hacerlo y, bueno, la han hecho ahora como súper rápida, ¿no? Más casual todavía. Lo veo bien. O sea, no... No era baite. Bueno, no sé. Yo lo veo bien. O sea, la misión de ascensión... Debería ser como en el Honkai, un boss, ¿eh? Te vas a pegar con un boss y ya está. Te lo pasas, se sube el mundo, ¿no? No te lo pasas, hasta luego. Pero meterte ahí en una especie de dominio pocho vacío, ¿os acordáis? Era un dominio pocho, vacío. Tres ilichules. Al cabo de 30 kilómetros, otros tres ilichules. Era asqueroso. Lo que era la pérdida de tiempo, ¿vale? Entonces, muy bien. Muy bien. Yo lo veo algo god, ¿sabes? Ajuste de nivel del duelo de ascensión de rango de aventura. Esto sigue siendo lo mismo. Se ha reducido del 20 al 16. Para los viajeros pueden activar misiones antes para obtener las recompensas. Ah, god. Bien. Menos nivel, ¿no? Vale. Para los que vayan fuertes o se hagan segundas cuentas, también lo veo bien. ¿Vale? No me parece mal, sinceramente. Y luego, gente. Aquí está lo interesante. Ideas para el futuro, ¿vale? Aunque me hubiera gustado que entraran en vigor ya. Pero bueno. Esto es bastante interesante. Además de los próximos contenidos de Acuario.1, seguiremos utilizando la experiencia de juego para los viajeros en versiones posteriores. Ya se están planificando ajustes en los sistemas de interfaces más utilizados. A continuación se responden a algunas de las preguntas más frecuentes. ¿Cuándo se podrá realizar expediciones rápidas? La función correspondiente ya está en desarrollo. Vamos a simplificar el proceso de operación de expedición, forja y cocina. Para que puedan recoger las recompensas y hacer expediciones más rápido. Ojalá. Ojalá. Porque eso de tener que hacer 40 clics para hacer las expediciones es un poco molesto. Algo así como recoger todo y volver a enviar todo. Gracias. ¿Vale? Me gustaría, la verdad. Como en Honkai, no. Más. Mejor que el Honkai todavía. El Honkai también tienes que ir de uno en uno. Hay muchos enemigos en jefes. Se necesita demasiado tiempo para encontrar los materiales correspondientes. Con el fin de mejorar la experiencia de los viajeros a la hora de localizar enemigos y obtener los materiales de mejora requeridos, realizaremos algunas optimizaciones en la función de jefes ajustando el orden de los enemigos para que resulte más fácil encontrarlos. Además, después de seguir a un enemigo, al abrir de nuevo esta interfaz, se mantendrá la última selección sin tener que volver a buscarle la lista. Así mismo, al hacer clic en el icono del jefe del mapa, se podrá ver su tiempo de reaparición. Bueno, básicamente cuando buscamos un enemigo para farmear lo que deja y que te va saliendo de uno en uno, parece que lo van a mejorar. No sé, que saldrán más cerca o algo así. No lo sé. Esto, la verdad, que hace mucho que no lo uso, pero entiendo que haya gente que lo use de vez en cuando. Pues antes yo lo utilizaba esto y que lo mejoren, yo creo que está bien. Y esto para mí es lo más importante de las cosas estas de ideas para el futuro. Siempre hay que hacer demasiados clics para mejorar artefactos. Es un puto meme, ¿vale? Es un puto meme, sinceramente. Al igual que con la utilización de la interfaz de jefes, esperamos mejorar su experiencia de las mejoras simplificando el proceso de operación. Se aumentará el número de materiales que se pueden poner para fortalecer las armas y artefactos, así como también se está trabajando la función de autoañadir del fortalecimiento de artefactos que permitirá fortalecerlos hasta el nivel 8, 12, 16, rápidamente. O sea, como una opción de mejorar hasta el 4, mejorar hasta el 8, ¿no? Que te lo hace automáticamente, ¿no? Eso está guay. Y luego que haya más espacio, ¿no? Porque, bueno, supongo que lo sabéis, ¿no? Pero cuando vas a subir un artefacto, tienes que pillar, ¿no? Y darle a fortalecer y te caben 6 espacios, ¿sabes? Tienes que hacer 40.000 clics para subir un artefacto, ¿vale? Esto al principio del juego todavía, porque no teníamos tantos artefactos. Era todo un proceso, ¿vale? Al principio, cuando salió el juego, cuando eres novato y vas consiguiendo artefactos, pero no muchos, vas subiendo los artefactos de a poco. Para un jugador antiguo, que llevamos 3 años en Genshin, ¿eh? Para un jugador que lleve 2 años, 1 año, 3 años, tienes 2.000 millones de artefactos. Y subir artefactos de uno en uno cuando salen malos y toca romperlos y volver a subirlos y romperlos y volver a subirlos Es un trabajo tedioso. O sea, que lo mejoren, vamos. Es que, si os fijáis, el tono de todas estas mejoras es el mismo. Mejorar la calidad de vida del jugador y optimizar el tiempo, ¿vale? Quitar tiempo a labores tediosas y aburridas y que no tienen ningún motivo de existir, ¿vale? Por algo mucho más fácil y accesible y rápido y cómodo, ¿no? Por lo cual, esto, perfecto. ¿Vale? Voy a ser el primero que le voy a dar mis 10 y voy a decir, Olloverse, por aquí sí. ¿Ves? Esto sí, amigo. Esto sí, joder. Esto es como se hacen las cosas. Bien. Mejorando el juego, porque el juego es muy bueno, pero tiene muchas cosas que mejorar. Y esto es lo que necesita el juego. Que Olloverse vaya, pim, pim, pasito a pasito. Mejorando cosas. Y por mí, la verdad, mis 10. Así que nada, gente. Han pasado cosas. Espero que os haya gustado este vídeo de Genshin. ¿Qué opináis vosotros de estas mejoras? ¿Os gustan? ¿Os gustan? Yo, sinceramente, sí. Hacen falta muchas más cosas, pero yo creo que estos son cosas que sí que vienen bien y cosas que hacían falta. Lo de las diarias y lo de los artefactos, sobre todo. Así que nada, espero que os haya gustado. Like si así ha sido. Suscribiros. Sed felices. ¡Vis! ¡Vis!